Los pedales de la marca KMA Machines son traídos a ustedes por Guitar Gear. Hey, ¿cómo están? Un video más para Gear Science, viernes de Gear Science, aquí Huesca. Y pues bueno, ya venimos de las semanas anteriores viendo varios pedales de KMA Machines de esta marca alemana. Ya vimos por ahí el Pylon, que es un Noise Gate. Ya vimos el Cyrus, que es un Delay Reverb 2 en 1. Y es hora de ver a tres titanes de la distorsión de esta misma marca KMA Machines. Es el caso del Chief Disruptor, que es un Fuzz Distorsión, Fuzz Diagonal Distorsión. De hecho, se define este pedal como Fundamental Fuzz Distorsion, ¿sí? Y de hecho, hace un poco alusión al Big Muff, ¿sí? Por medio de aquí en todo el gráfico, que insisto, el arte de estos pedales está de poca madre, está padrísimo. Y viene por ahí un signo, un símbolo de pi, ¿no? Como haciendo alusión a un poquito del Big Muff por ahí. Es el caso del Worm 2, también, pedal de distorsión, sí, un poquito más reducido que el otro, pero con toda, toda la ponchadería. No sé si así lo pueda yo decir de por medio, ¿no? Ya lo van a escuchar. Y el tercero será el Guardian of the Worm, o sea, es como que el guardián de este, quiero entender, algo así. No sé si haya una especie de historia de por medio con estos pedales. Vean el arte, vean qué chingón está. Es el lado de la distorsión y el lado del Noise Gate. Y eso es algo, precisamente, muy interesante de este pedal, que es distorsión, sí, con todo el control de ecualización. Es un ecualizador activo ahí de cuatro bandas. Y se puede seleccionar de manera independiente el rango de frecuencia de cada una de esas bandas, con los pequeños controles de aquí abajo. Entonces, las posibilidades de sonido son infinitas. Y cuenta con un Noise Gate muy similar, déjenme les digo, es prácticamente la respuesta o la acción que hace el Pylon, ¿eh? Como tal, es como si trajeran un Pylon aquí incluido en este mismo pedal, eso es formidable. Yo creo que la magia de todos estos pedales es el tema de los medios, ¿sí? De las frecuencias medias, cómo tiene uno total acceso a todo el rango de medios. Y puede uno hacer una especie de ajuste muy, muy fino, una sintonía muy fina de las frecuencias medias, como a nosotros nos guste o como lo estemos necesitando. No es como que vas a tener nada más un control de medios y le cortas o refuerzas medios, ¿no? Todos, como pueden ver, tienen varios controles de ecualización. Incluso hasta este, que es el que menos tiene, el Worm 2, tiene cuatro controles completamente independientes. Para graves, para medios graves, para medios agudos y para agudos. El caso del Chief Disruptor, el Fundamental Thuss, este tiene graves, tiene agudos, tiene medios, pero además es muy similar a lo que se puede hacer con el Guardian, que puede uno seleccionar un rango de medios específico y reforzarlo o cortarlo a gusto de cada quien. En el caso de estos dos, del Chief Disruptor y del Guardian, se tiene la posibilidad de mezclar un poco la señal limpia, la señal de entrada, la señal sin saturación, digamos, para así agregar un poco más de ataque de la plumilla. Y por ahí se pueden utilizar estos dos, incluso como Clean Boosters, de una manera bien eficiente. ¿Se acuerdan de este HM2, muy de los 90? Un pedal negro con letras anaranjadas. Vamos a decir que ambos pedales heredan cualidades del circuito de ese Heavy Metal de Boss, el HM2. Y de hecho, en ambos se tiene la posibilidad de usar la respuesta y el sonido directo, casi casi, del HM2, lo que hereda de manera directa. Se tiene el modo KMA, ¿sí? En ambos, que es como el HM2 tuneado ya por la marca KMA. Y en ambos se pueden utilizar las dos opciones, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, insisto, con estos pedales se tienen muchísimas, muchísimas opciones de sonido. En el caso de este, cuenta con un FX Loop, donde se puede meter algún otro pedal de distorsión, o un FOSS, por ejemplo, entre el sonido distorsionado y el Noise Gate. Entonces, se puede tener ahí una textura todavía muchísimo más amplia. Además de que al conectar este por FX Loop a un amplificador, manda automáticamente el Noise Gate, la parte del Noise Gate, hacia el amplificador. Pudiendo así operar esta parte nada más en ese canal distorsionado de tu amplificador, si es que así va a aplicar el uso. Y cuenta con una entrada de trigger externo, también para, con el Noise Gate, poder hacer cortes o poder hacer efectos especiales que no se lograrían con un pedal de Noise Gate común. Una peculiaridad del Worm 2 es que internamente cuenta con cuatro mini-pods, los cuales corresponden a estos cuatro controles de enfrente. Es decir, por medio del ajuste fino de esos controles internos, se puede dar diferente respuesta de frecuencia a cada uno de estos controles. Es decir, no es como que viene de fábrica con un cierto rango de medios, de agudos, etcétera, etcétera, sino que eso lo puede uno ajustar a su gusto, teniendo la posibilidad de, con este pedal, tener un sonido único y que no sea exactamente igual al de cualquier otro pedal de estos. En cuanto los conecté y empecé a sonarlos, me llevaron inmediatamente a la época del Doom noventero, del Doom Metal, de, no sé, hablemos de Cathedral, por ejemplo, un poquito de Type-O Negative, es ese sonido como demasiado, demasiado motorizado, no sé cómo decirlo. Así que no les digo más, vamos a empezar con el Chief Disruptor, sí, que es el Fuzz, vamos a empezar sonando este, después el Worm 2 y por último el Guardian of the Worm. Prepárense porque este video va a estar bastante, bastante choncho. Vamos a arrancar con el Chief Disruptor de KMA Machines. Este es mi Van SRGT42 afinada en barítono, conectada al pedal, y del pedal nos vamos directo a mi ya conocidísimo Blackstar Club 40 Vintage Pro. En su canal limpio, el sonido limpio es más o menos esto. Y como pueden ver ahí en pantalla, está prácticamente todo a la mitad. Vamos a iniciar, como siempre, todo a la mitad y de ahí empezar a mover cosas. Vamos a alcanzar primero el Unity Gain. Este es el volumen limpio. Y activo. Subir un poquito para el Unity Gain. Yo creo que por ahí está. Y muy bien, de entrada, de este lado, este switch que está aquí en la esquina superior izquierda, se tienen tres voces diferentes. La voz Tight, la voz Vintage y la voz Heavy, sí. Todas tienen diferentes cualidades. Vamos a empezar con la voz Vintage, que sería esta. A ver, la voz Tight. Tiene un poquito de más de brillo la voz Tight, y parece que da más saturación también, ¿no? Sí, la voz Vintage es un poquito más redonda, tiene más cuerpo. La voz Tight ya es más agudilla por ahí. Y la voz Heavy haría más o menos esto. Está bastante grave esta también. Incluso da la impresión de que el modo Tight, la voz Tight, tiene más medio también. Y consta que no estoy moviendo todavía nada de ecualización, ¿eh? Ni medios, ni graves, ni agudos. Vamos con la voz Tight, vamos a trabajar en esa voz. Ah, déjenme decirles que el rango de graves y agudos, tenemos un menos 15 y más 15 de V. Entonces, eso es bastante. Y se puede apreciar aquí en los agudos, ¿no? Vamos a revisar cuánto es el mínimo de ganancia. El Disruption es la ganancia, precisamente. Tendríamos esto. Pues sí, sí me recuerda un poquito al Big Moth en algunas cosas. Y viene aquí también un Top Boost. Ese puede ser un extra de agudos, sin necesidad de subir más los agudos del control de acá. Se puede tener más agudos al activarlo. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya moví prácticamente todo. Ahorita los medios son los que falta ahí de checar qué está sucediendo. De hecho, añade muchísima mordida de ese Top Boost. Sí, es como un Treble Boost ahí incluido y está fenomenal. De este lado se tiene un control de Clean, que es un Blend realmente, el cual se puede poner antes de la distorsión o después. Por medio de este Switch puede ir en Post o puede ir en Pre. Y prácticamente ahí lo que hace es incluir un poquito de la señal directa. Escuchen. Ahí está en cero. Está completamente a cero. Lo voy a ir subiendo. Y eso es muy útil, por ejemplo, para bajar el volumen de la guitarra, seleccionar una pastilla de salida baja y poder tener algo así. Y eso es muy útil, por ejemplo, para bajar el volumen de la guitarra, seleccionar una pastilla de salida baja y poder tener algo así. Fíjense ahí cómo funciona perfecto, como un Clean Boost. Así estaría en Post. Y aquí estaría en Pre. Un poco más grave. En regreso a los niveles a los que estábamos al inicio y vamos a empezar a jugar con los medios. Es una parte muy, muy importante del sonido. Tenemos de este lado el corte o el refuerzo de los medios. Y de este lado tenemos el selector de ese rango de medios que queremos manejar o que queremos manipular. Vamos a subirlo un poquito y pasaría más o menos esto. Para tener acceso a ese ajuste que se haga de medios hay que presionar el Switch para que prenda ahí el ojito del... Como rinoceronte o algo ahí, ¿no? Es como mezcla de rinoceronte con jabalí, una madre así, no sé. Pero bueno, cuando le prenda el ojito es cuando ya sabes que los medios están activados, ¿no? Y de verdad, ¿qué le prende aquí al maestro? ¿Qué le prende ahí una... no sé, como un algo? Insisto, el arte de estos pedales está de huevísimos. Y de este lado se puede tener el sweep, ¿sí? O sea, se puede tener la selección de por dónde va a pasar el pico de medios, cómo se va desplazando sobre todo el rango de frecuencias. No escuchen esto. No escuchen esto. Vamos a quitar los medios y a dejar más plano el sonido. Pongamos los medios nuevamente. Y creo que está bastante bueno que se tenga acceso a esos parámetros de manera instantánea, ¿no? Quiero más agudo, meto el top boost, ¿no? Quiero menos agudo, quito el top boost. Quiero más medios, meto los medios. Quiero menos medios, quito los medios. Sin necesidad de mover por acá. Eso está buenísimo. Muy bien, tengo ahora aquí el Worm 2, ¿sí? Que es directamente el compadre del Heavy Metal de Boss, ¿sí? De ahí viene. Pero se tiene en selección la posibilidad de utilizar esa cualidad del HM2 directamente, la versión KMA, ¿sí? Y se pueden usar los dos al mismo tiempo. Entonces, vamos con el mismo procedimiento. Sonido limpio. Activo. Y todo está a la mitad, ya lo pudieron ver. Ahí le prenden los ojos al gusano ahí. Oh, bueno, le falta volumen. Vamos a alcanzar Unity Gain. Yo creo que... Ah, este se habla de que hay que ponerlo a todo, ¿eh? De hecho, el Unity Gain es a todo y creo que sí. Vamos a escuchar. Uy, uy, uy. Fíjense, está a la mitad del Terror, que es la ganancia, y ya está súper amarrado el sonido. Todo está a la mitad, ¿sí? Con los ajustes de fábrica de lo que había mencionado, ¿no? De los mini-pods que trae adentro, ¿sí? Y el rango seleccionado ya de fábrica, de dónde a dónde va a abarcar cada uno de estos controles. Eso se puede variar. En este momento lo estoy utilizando como vendría de fábrica. Vamos a poner un poco más de... Es más, vamos a poner todo el terror de una vez. Vamos a poner un poco más. Vamos a escuchar el modo KMA que haría aquí. Pareciera que el modo HM2 tiene un poco más de grave que el KMA. No, más bien el KMA es más firme. No me había dado cuenta de eso. Si hay más firmeza de graves y medios ahí. Y eso que la ecualización está toda flat, no he movido nada. Ahorita vamos a empezar a experimentar con eso. Ahorita vamos a empezar a experimentar con eso. Ahorita vamos a empezar a experimentar con eso. Ah, aquí sí ya se notó más el cambio. Aquí corta un poco de medios del HM2 hacia el KMA. Escuchen. Se vuelve menos incisivo con esa misma ecualización. Pero al bajarlo a KMA quita un poco de filo. Con todo el terror está hasta arriba, el volumen está hasta arriba. Digo, tengo un leve corte de graves aquí, pero aún así no se siente que pierda definición en ese fondo de graves. Eso es importantísimo. Sobre todo con la afinación grave también. Entonces, es un pedal muy, muy, muy pensado para lo que tiene que ser. Y por último vamos con el Guardian of the Worm. Que este es el pedal más completo de estos tres. Entonces, de hecho, ya como pueden ver, tiene cuatro bandas por separado. Es un ecualizador activo y de hecho se puede tener más ocho o menos ocho en cada una de estas bandas. Más ocho dB o menos ocho dB para boost o para cut. Y se puede seleccionar ese rango de frecuencias o más bien esa porción del rango de frecuencias aquí también independientemente. Entonces, ahí la cosa se puede poner muy, muy variada en tema de qué tipo de control de frecuencia quieres en cada banda. Tiene su ganancia, tiene su volumen master. Tiene el blend que es similar al del Shift Disruptor donde puedes meter el sonido directo, el sonido limpio para, ya lo dije, enfatizar un poco más el ataque de la plumilla, usarlo como un clean boost en dado caso. El ajuste del gate viene aquí arribita. Sencillo es nada más esta perilla. Y aquí se tienen también, como en el pedal anterior, en el Worm 2, se tienen aquí también el modo HM2 arriba, el modo KMA abajo y los dos. Y de este lado se tienen tres niveles de clipping. Se tiene arriba asimétrico, abajo simétrico y en medio se tiene de diodos, me parece. Entonces, ¿qué vendría siendo la posición off también? Aún así sigue siendo un tipo de clipping ahí al estar apagado. Vamos a escuchar un poco el sonido limpio. Ahí estoy en este momento en el clipping en off. Si lo pongo en asimétrico, tendríamos esto. Baja ligeramente el volumen ahí, pero satura más. Y abajo en el asimétrico, no, en el simétrico sería. Baja todavía más el volumen, comprime más, pero hay más saturación todavía. Probablemente este sirva muy bien en la posición off, sirva bien para hacer el tipo travel boost, ¿no? Clean boost, perdón. Vamos con el modo HM2, ya lo seleccioné. Y vamos a trabajar sobre los clippings donde hay más saturación, donde hay más ganancia, para ver qué tanto entrega de ganancia o de terror. Vamos a empezar con el asimétrico aquí arriba, toda la ganancia. Y vamos a alcanzar el Unity Gain aquí en el máster, ¿no? Creo que por ahí está. Tenemos todo a la mitad en este momento. Y podemos incluso ya poner un poquito de gate. Ahí hay un poco de ruido de fondo, como pueden escuchar. Activo el gate, aquí en Tame activo, que le prende el ojito ahí a mi comadre. Y ahí está. Adiós ruido de fondo, ¿no? Que es muy similar a lo que hace el pylon. Les decía, es como traer el pylon ahí incluido, con tan solo este pot. Y eso se me hizo fenomenal. Yo creo que ahí está decente. Vamos a escuchar. Y vamos a jugar un poco con las frecuencias, ¿no? Vamos a hacerlo más scoop, a ver qué tal. Ahora vamos con el modo KMA, a ver qué pasa. Ah, órale. Amarró inmediatamente de otra forma la ecualización al bajarlo a KMA. Amarró inmediatamente de otra forma la ecualización al bajarlo a KMA. Amarró inmediatamente de otra forma la ecualización al bajarlo a KMA. Me gusta el tema de que no tiene tanta ganancia. O sea, la ganancia está todo y no es tanta, tanta ganancia como el Worm 2, por ejemplo. Pero aún así está muy, muy choncho. Dinámico, bastante dinámico además. Vamos a ver qué pasa entonces con el... Este es el asimétrico, el clipping asimétrico. Con toda la ganancia arriba. Vamos a bajar a clipping asimétrico. Baja un poco el volumen, pero creo que satura más. Entonces vamos a alcanzar Unity Gain aquí. Sí, claro. Este es el modo más comprimido. Y probablemente necesite más gate ahí. Exacto, para limpiar el ruido de fondo. Y ya tendríamos entonces una situación así. Ese sonido es prácticamente el sonido de esa canción de Cathedral, ¿no? No, 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 no. Me gustó bastante este setting, así como lo acabo de dejar. Vamos a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahí está, señoras, señores. Es, diría yo, el trío malvado, ¿no? De la marca KMA Machines de Alemania. Todos los pedales son excelentes. Yo diría que no son pedales para toda ocasión. O sea, siendo muy honestos. Son para un uso muy específico por el tipo de sonido y de respuesta que tienen. Pero así con los ejemplos que estuve manejando en una afinación grave y con rítmicas así muy stoner, muy doom, sí, muy en esa onda, funcionan perfecto. Ese tema de que los medios son altamente controlables, sobre todo en estos dos, sí, en The Worm 2 y en el Guardian of the Worm. Eso los hace súper versátiles. Dentro de ese género, dentro de ese estilo de música, los hace súper versátiles. Este como Clean Booster se me hizo excepcional, el Chief Disruptor. Más allá de usarlo únicamente como un Fuzz o como una distorsión, bueno, pues puede responder bien para otras aplicaciones que puedan abarcar otros terrenos musicales. El hecho de que el Chief Disruptor se pueda, se le puedan controlar el sweep de medios de manera externa, puedes tener un wow aquí, ¿no? Incluido, eso está buenísimo, no es común ver pedales así. Guitar Gear está incluyendo un cupón de descuento en la compra de cualquiera de estos tres pedales, Chief Disruptor, Guardian of the Worm y Worm 2. Al ordenar en su tienda en línea cualquiera de estas unidades, introduzcan el código de descuento KMA Huesca y obtendrán un 10% de descuento en su compra. No olviden suscribirse al canal de Guitar Gear aquí en YouTube, les dejo el link en la descripción. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, si quieren saber sobre mi música y colaboraciones en la descripción también verán links a plataformas digitales y redes sociales. Viene un link a Patreon también por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde 5 dólares al mes. Ha sido todo por hoy, nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science. Hasta la próxima.